Música Estoy excelente, va ¿Empiezo yo? ¿Estás segura? Si Bueno Amén 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 Allí reino hemos llegado A la casuela en panada Cortitas con chingarrones Y hace unida al salado A los muñecitos que cantan Desde al vino y a la filta Segunda Música ¡Vamos! El barco lleno, el sabiduría a veinte cuadras, nos quieren un par rojitos bajos que cuando miran atrás. Si usted le gusta acompañarme, no es tan larga la distancia. Bailaremos unas cuerdas y cantaremos soladas, con algo de los sabidurías y agujos y me acompañan. Paragon, Ramón Romero, de Gimotera y Colás. Mil letras, las entornos, palabras, libertad, bajen pronto la capota y hasta que Dios siga más. Con rengido y con guitarra, ya está la vaca y te llaman. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, señor!